En el libro de Marcos, que Jesús entró en una sinarroga y fue un hombre con espíritu inmundo, que dio cosas diciendo, ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús se reprendió diciendo, cállate y salve Él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo a Él con violencia y clamando a gran voz, salió de Él. Y todos se asombraron de tal manera que se escuchan entre sí diciendo, ¿qué es esto? Esto es el poder de nuestro Dios cuando quiere cambiar vidas. Próxima canción viene de nuestro nuevo álbum, En el libro de Marcos, ¡Aquí ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!